Estamos trabajando para tratar de jugadores que sepan a lo que vienen a jugar y de a poquito poder formar un plantel que nos permita conseguir el ascenso. Vamos, venimos a la carrera, venimos a la carrera. ¿Quién nos va a frenar? ¿Quién nos va a frenar? No permitamos que nadie nos frene. ¿Sabes lo que se tiene que romper el orto para frenar este equipo? Vamos formados, cojo. Con colegiales, cuando parecía que habíamos dejado pasar la gran oportunidad y estábamos todos convencidos que lo mejor que podíamos tener era jugar la final. La sensación antes del partido era el nerviosismo, ansiedad. No todos los días jugás ese tipo de partidos, no todos los días peleás por salir campeón. Se respiraba eso, confianza, compromiso. Y vi la tribuna completa y dije, bueno, hoy tiene que ser el día, hoy se tiene que dar. Yo hacía pensar que iba a ser una gran noche. ¡Se despierta que aplata! La cancha estaba muy pesada, podría haber sido para cualquiera de los dos, porque creo que los dos tuvimos muchas situaciones. La termina sacando Unibar, el rebate al arco. ¡Volviendo a Olivera! ¡Lo toma hasta Milano! Extraordinario de Olivera. Palavechino la levantó muy bien, lo tiene Vega. ¡Ah, no! Dentro del campo nosotros nos sentíamos que estábamos haciendo las cosas bien y el momento de la expulsión de ellos creo que fue determinante. Casi 20 minutos de este segundo tiempo por ahora 0-0. ¡Falta! Y entonces... ¡Espulsado! A lo largo de los 90 minutos no nos pudimos sacar ventaja, fue un partido cerrado. Es Diego Toneto que se retira con el 11, en su lugar con el 18. José El Chino Vizcarra. Siete goles con la camiseta del calamar. Esa seguridad, por lo menos yo la tenía, de que lo ganábamos en los 90 minutos. Cuando el árbitro marca el final del partido, señores, vamos a la larga. La verdad que en el momento que empezó el suplementario, rogaba por favor no llegaron a los penales. Pasaron los 90 y decís, en algún momento viene, en algún momento viene ese gol. Y así lo venía. A todos unidades chicas de fucheta, nadie nos puede tocar. ¡Olivar, el gol! Sabía de que si iba fuerte con dirección al arco podía pasar cualquier cosa. A ver, sí, con un gesto como para sacarme del área. Y se les dio justo. Y sabíamos que ese gol era el gol determinante. Era el que había que hacer para conseguir el verdadero objetivo. De por sí hacer un gol siempre es lindo. Y hacer uno en el final, ni te cuento. Fuimos campeones porque teníamos una mentalidad muy fuerte. Teniendo en claro cada uno lo que tenía que hacer. Más allá de los nombres, más allá de los apellidos. Solo los grupos ganadores terminan consiguiendo las cosas que logramos nosotros. Decíamos ser campeones por nuestra vida. Fuimos el mejor equipo de torneo y eso no tengo duda. Lo que fuimos era justo ganador. Yo creo que no podía haber otro. Fue un día inolvidable, el día más lindo de mi carrera. Mi hija más grande mirando el video me dijo, papi, pero vos eras un campeón, me dijo. Y yo le dije, papá va a volver a ser campeón. Fue algo único, un momento en el cual las piernas, al menos en el personal, se me vencieron. La Atencia hoy dio el primer paso a lo que realmente tiene que estar. Felicidad, orgullo y decirlo, lo logramos. Felicidad, orgullo y decirlo, logramos.